Particularmente considero que esta es la única variedad de pulpa blanca que debemos propagar para fines comerciales. Uno, porque se identifica claramente que esta es pulpa blanca. El público, el cliente que ignora los colores, va a aprender rápido que Cáscara María es pulpa blanca. Y pues ya que si le damos una roja, va a pensar que es pulpa roja o rosada y va a haber malos entendidos. Esta es la Golden Isis, tendrá un kilo por lo menos. Es una variedad muy buena, pero algo enfermiza, podría ser un poco delicada. La hielo es un poquito más resistente inclusive. Pero ambas tienen un fruto muy bonito, muy precioso. Miren este verde amarela, lindísimo. Y por aquí tenemos otro. Esta es la variedad que está en nuestro logotipo, porque es una variedad muy bonita. Y obviamente se distingue de las demás. Es una Golden Isis australiana. Ahora les traigo la hielo. Esta es la hielo, como ven es alargada, alargadísimo. Y me encanta este tipo de fruta con las braquias pegadas. Aquí tenemos más hielo, miren. Vepa, particularmente son alargadas. Alargadas, ¿no? Sí, muy alargadas, muy alargaditas. Son guapas, ¿eh? Son guapas, son guapas. Mira, por ejemplo, esta de acá. ¿Sí? Esta es más resistente. No le da tantas plagas como la... Como la Isis. No le da tantas plagas.